La idea es muy cortita y concisa. Nosotros como sociedad nos hemos dado cuenta que nuestra ciudad tiene lugares de puntos de encuentro que están muy carentes de todo. Y dentro de ese todo está la parte nutricional, que es lo que a mí me interesa, la parte médica, pero también la parte social, que es lo que la asociación es lo que está buscando. Lo que la asociación intenta hacer es educar a las personas de un lugar determinado. En este caso vamos a empezar por el asentamiento de la calle Tulio en Grimán, que es una cantidad de personas muy escasa, muy poca, que hace poco que se ha asentado realmente ahí, entonces me parece que es el lugar más cómodo y más práctico para empezar a trabajar. La idea es hacer una especie de censo, un censo que lo vamos a organizar nosotros, que lo tenemos que organizar nosotros y que queremos evaluarlo nosotros también, y ver en las condiciones que la gente está viviendo en ese lugar, en qué condiciones físicas, psicológicas y naturales. y tratar de ayudarlos, de enseñarles y de educarlos en la parte nutricional, en la parte sanitaria y en la parte de cómo pueden ellos comenzar a tener sus cultivos, que sus cultivos estén sanos, que no estén parasitados, que sus animales también estén desparasitados, que si tienen cerdos, cómo tienen que criarlos, cómo no, porque todas estas personas que viven en este lugar tienen animales y estos animales seguramente tienen que estar parasitados y después si ellos consumen este tipo de carne, seguramente van a estar parasitados también. Pero fundamentalmente nos interesa la parte nutricional, la parte de los niños, la parte de las mamás embarazadas, porque no es solamente cuando el niño nace, sino cuando el niño se gesta, cuando recién comienza a estar en la panza de la madre. La falta de ácido fólico sabemos perfectamente que lleva a una patología muy grave, que esta patología es invalidante y que realmente le cuesta mucho al Estado y mucho a la sociedad. Entonces, fundamentalmente prevenir enfermedades, prevenir la desnutrición y la malnutrición, porque no nos equivoquemos también diciendo que solamente tenemos desnutridos en San Rafael, sino que tenemos chicos obesos en San Rafael que están malnutridos y esto es lo que las chicas, las nutricionistas del grupo van a tratar de enseñar.